Junta a la ojera que chistiendo están los indios bailan Es que la fiesta de San Juan le está tan alegría Con sus amores tragos beberán todito el día Y rondadores sonarán también de noche y día Y la chamisa que quemando está se contagió de la alegría Y con las ideas a bailar el sol amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la ira rabia De la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol, la ira rabia De la chamisa que se celebró en la serranía Junta a la ojera que chistiendo están los indios bailan Es que la fiesta de San Juan le está tan alegría Con sus amores tragos beberán todito el día Y rondadores sonarán también de noche y día Y la chamisa que quemando está se contagió de la alegría Y con las ideas a bailar el sol amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la ira rabia Así termina la chamisa que se celebró en la serranía Y la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol amaneció 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 la